señor vázquez su seguro está vencido que le voy a decir que solamente le voy a poner un warning lo siento mucho oficial pero resuelva esto en cuanto pueda ok no se preocupe que ahora mismo llamo a mi esposa ya me lo hace en 30 minutos espero que así sea no va a volver a suceder puede continuar hasta luego dime mi vida sí sí pero no me despacio no te entienden a la medida pero tú te piensas que yo soy bobo dale nos vemos mi corazón hiciste lo que te dije hice lo que me dijiste mira te cogí esto también dime cuál es la sorpresa univision molly bouquet de que tú estás hablando mejor me dijiste que querían estar seguro con vita a la medida y yo creo que esto es lo que te van a quedar bien no Jennifer lo que yo tenía que me sacara es urgente un seguro con univista a la medida que ahora tienen un seguro que son como un traje hecho la medida de su traje no me voy a mirar ya tienen los trajes comprados aquí ahora mismo yo llegué a univista porque tú sabes que ellos son los mejores y en 20 minutos ya tienes el carro segurado otra vez ya más rápido para asegurarlo para que no me suspendan la licencia niño relájate tú sabes que univista es tu mejor opción univista